Bienvenidos de vuelta, estimados estudiantes de sexto de secundaria del Colegio San Ignacio. A continuación vamos a seguir estudiando el tema de dominio y rango de una función, y en este tercer ejemplo en particular vamos a encontrar el dominio y rango de una función racional. Entonces tenemos el siguiente enunciado que nos dice, hallar el dominio y rango de la función que es y igual a 2x más 3 dividido entre x al cuadrado menos 3x menos 4. Entonces ya habíamos hablado de cuáles son las restricciones que tiene el dominio de una función racional, y te recuerdo que tenemos que evitar la división entre 0 para excluir esos valores del dominio de la función, por lo tanto yo debo encontrar qué valores hacen 0 a este denominador, y para esto tenemos que igualar a 0 este trinomio. Entonces igualo a 0 en este caso este trinomio, y voy a factorizarlo con aspa simple para encontrar los valores, y ya la ecuación factorizada me quedaría aquí, x menos 4 multiplicado por x más 1 igual a 0, de donde igualando cada factor a 0 como ya sabes, yo encuentro a los valores que hacen 0 al denominador, y estos son x igual a 4 y x igual a menos 1. Entonces ya tengo yo con esto el dominio de la función, que sería el siguiente, por lo tanto el dominio de la función sería para todo x tal que x pertenece a los reales, pero excluyendo a los valores menos 1 y 4, que estos dos no pertenecen al dominio de la función. Entonces una vez encontrado el dominio procedemos a hallar el rango de la función, y para encontrar el rango de la función lo que vamos a hacer es despejar la x de la función. Entonces ya tengo aquí la función, y para despejar la x voy a pasar a multiplicar este denominador al miembro izquierdo, entonces pasa a multiplicar, y vamos a aprovechar de hacer directamente la propiedad distributiva, entonces me quedaría y por x al cuadrado menos 3yx menos 4 por y, y esto es igual al numerador del miembro derecho que queda intacto, que sería 2x más 3. Muy bien, entonces aquí puedes ver que esta es una ecuación cuadrática, por lo tanto para resolverla o para despejar la x, yo tengo que ordenar la ecuación para poder emplear la fórmula general. Entonces, estos dos términos pasan a restar al miembro izquierdo de la ecuación, y además voy a aprovechar de agrupar ya los términos que serían semejantes básicamente. Entonces me queda y por x al cuadrado menos 3yx menos 2x, los pongo juntos y la x está en color verde porque esa es la que me interesa despejar, muy bien, menos 4y menos 3, y bueno este binomio vendría a ser equivalente al término independiente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en el siguiente paso ya lo ordeno un poco más y me queda y por x al cuadrado, voy a factorizar la x y también voy a aprovechar de factorizar un signo negativo y me queda menos 3y más 2 multiplicado por x y acá me queda menos 4y menos 3 igual a 0. Muy bien, entonces con la ecuación ya ordenada podemos identificar cuáles son los valores de los coeficientes a, b y c, por simple análisis, ¿no es cierto? Entonces el valor de a minúscula sería y, b minúscula sería menos 3y más 2 y c minúscula sería el binomio menos 4y menos 3. Entonces, si yo empleara la fórmula general para despejar la x, para hallar las soluciones de x de esta ecuación, sabes que en la fórmula general tenemos la expresión de la raíz cuadrada, entonces para que esta x exista, lo que está en la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0, para que la solución sea un número real, ¿no es cierto? Para que no sea un número imaginario o complejo. Entonces, aquí pongo la condición para que exista la x que sería b al cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor o igual que 0, de donde esta va a ser mi condición para encontrar el rango de la función. Entonces, yo reemplazo en esta inequación los valores de a, b y c, ¿muy bien? Entonces lo reemplazo, esto está por aquí, entonces como b equivale a todo esto, lo escribo por acá, menos 3y más 2 elevado al cuadrado, luego sería menos 4 por a por c, esto va a ser menos 4 por y, multiplicado por c, que es este binomio, menos 4y menos 3, pero aquí ya estoy factorizando un menos y me queda menos 4y más 3. Y esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0, ¿muy bien? Entonces, copiamos por aquí la inequación para resolverla y voy a proceder a resolverla en ecuación. Desarrollamos este binomio al cuadrado, tú sabes que este exponente va a afectar al signo negativo, como también al paréntesis, entonces menos 1 elevado al cuadrado es más 1, por lo tanto, el signo va a ser todo positivo, ¿no es cierto? Y me queda 9y al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que eso sería 12y, más el segundo al cuadrado, que eso sería 4. ¿Muy bien? Y aquí también aplicamos la propiedad distributiva y como tenemos menos por menos, esto va a ser más, por lo tanto, todos los signos van a ser positivos. Y me queda 4y por 4y, esto va a ser 16y al cuadrado, más 4y por 3 y esto va a ser 12y. ¿Muy bien? Entonces, aquí estamos subrayando de diferentes formas los términos semejantes para ordenar la inequación cuadrática. Entonces, sumamos 9 más 16, me queda 25y al cuadrado, 12y más 12y me queda 24y, y más 4 está ahí solito, me queda más 4, mayor o igual que 0. Te vas a dar cuenta que esta inequación no la vas a poder resolver con el método de aspa simple, entonces vamos a recurrir a la fórmula general. ¿Muy bien? Y es igual a menos b, que esto sería menos 24, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, o sea, 24 al cuadrado menos 4 por a por c, menos 4 por 25 por 4. ¿Muy bien? Todo esto dividido entre 2a, o sea, entre 2 por 25. Entonces, dentro de la raíz cuadrada, estoy escribiendo el 24 como 6 por 4, ¿no es cierto? Al cuadrado. Entonces, tú sabes que este exponente afecta al 6 y también al 4, por lo tanto, esto equivaldría a 6 al cuadrado multiplicado por 4 al cuadrado. Y en el segundo término tenemos 4 por 25 por 4, que sería lo mismo que 25 por 4 al cuadrado. Entonces, estos dos términos tienen el factor común que es 4 al cuadrado, lo estamos factorizando aquí en el siguiente paso, aquí lo puedes ver ya factorizado, y me queda esto multiplicado por... me quedaría aquí 6 al cuadrado que es 36, menos el 25 que está por acá. ¿Muy bien? Y todo lo demás lo copio tal cual como está. Entonces, podemos sacar de la raíz el 4 al cuadrado, y me queda aquí afuera de la raíz como simplemente 4, ¿no es cierto? Y 36 menos 25 es 11. Entonces, aquí me queda menos 24, más menos 4 por la raíz de 11, dividido entre 2 por 25. Y puedes ver que en el numerador también tenemos ahora un factor común, que podemos simplificarlo con este 2, ¿sí? Entonces, voy a aprovechar de simplificar directamente, simplifico un 2 a todos los términos, factorizando un 2 del numerador obviamente, entonces aquí me queda menos 12, más menos 2 por la raíz de 11, dividido entre 25. ¿Muy bien? ¿De dónde ya tenemos los dos valores críticos para esta inequación? Entonces, la inequación factorizada me quedaría así, como lo puedes ver aquí, ya colocando los valores críticos, mayor o igual que 0, y yo debo ubicar los valores críticos en la recta real, como ya sabes. Entonces, los ubicamos en la recta real, el que tiene el signo menos en la fórmula general sería el menor valor, lo colocamos más a la izquierda, entonces aquí me queda menos 12, menos 2 por la raíz de 11, dividido entre 25. ¿Muy bien? Luego, más a la derecha estaría el que tiene el signo positivo en la fórmula, que es menos 12, más 2 por la raíz de 11, dividido entre 25. Colocando los valores aproximados en decimales, este primer valor sería aproximadamente menos 0.74, y el segundo valor sería aproximadamente menos 0.21. Ambos son negativos, por lo tanto el 0 está más a la derecha, y lo coloco por aquí. ¿Muy bien? Y como el 0 no es un valor crítico, entonces reemplazo el valor 0, ¿sí? en la inequación para ver si este intervalo es verdadero o falso, como ya sabes, ¿no es cierto? Entonces, si y es igual a 0, escribo aquí, yo lo reemplazo esto, bueno, yo reemplazo esto en la inequación, y me queda 0 más 0 más 4, mayor o igual que 0, es decir, 4 mayor o igual que 0, y como esto es verdadero, entonces el intervalo que contiene al 0 es verdadero, lo pintamos, ¿sí? Por la regla de alternabilidad, el intervalo adyacente va a ser falso, y el que le sigue va a ser verdadero. ¿De dónde? Ya tenemos prácticamente el rango de la función. Entonces, aquí vamos a escribir la solución final. El dominio de la función, esto ya lo hemos encontrado en pasos previos, serían todos los valores de x que pertenecen a los reales, pero excluyendo a los valores menos 1 y 4, ¿no es cierto? Y ahora, el rango de la función lo tenemos graficado aquí, pero vamos a colocarlo en manera escrita, digamos, entonces serían todos los valores de y que pertenecen al intervalo que va desde menos infinito, eso está por aquí, hasta este valor que es menos 12, menos 2 por la raíz de 11 dividido entre 25, cerrando aquí el corchete porque incluye este valor, en unión con el intervalo que va desde menos 12, más 2 por la raíz de 11 dividido entre 25, hasta el infinito, con lo cual ya tenemos resuelto el problema. Entonces, para terminar, aquí tenemos a la gráfica de la función, y como puedes ver, el dominio de la misma son todos los valores reales, exceptuando el menos 1 y el 4, puesto que la gráfica nunca va a llegar a tocar a estos dos valores, por lo tanto, tendríamos asíntotas verticales en menos 1 y 4 para la abscisa. Mientras que para el rango, tú puedes ver que a lo largo del eje y, la gráfica viene desde menos infinito, hasta este valor máximo por aquí abajo, que puedes ver es el punto b, cuya ordenada es menos 0.75, y la gráfica vuelve a aparecer nuevamente en este punto a, cuya ordenada, el valor de y, sería menos 0.21, y otra vez se va hasta más infinito. Por lo tanto, el rango de esta función va desde menos infinito, hasta menos 0.75, y vuelve otra vez, desde menos 0.21, hasta el infinito, que son, si puedes verificar, los valores que hemos encontrado también, de forma analítica. Gracias por ver el video.